¿Qué es la historia de la neoliberalismo? En 1981 al 84 que lanza un paquete de ajuste estructural. Este paquete afecta a los trabajadores que habían estado en la vanguardia del proceso de lucha en los años anteriores y realmente entonces empieza a declinar el movimiento de los trabajadores. Pero es reemplazado como sujeto que se mueve, digamos, por movimientos barriales y por especialmente el movimiento indígena. Entonces es importante que en ese momento, por ejemplo, se crea una Coordinadora Nacional de Conflictos de Tierra en 1989. El país empieza a ser como un polvorín de ocupaciones de tierra por todos lados y el movimiento campesino indígena atrae la colaboración de los sectores populares que estaban organizados en los barrios y de alguna, una central sindical más de izquierda. Es interesante, por ejemplo, que un dirigente de esa central sindical entiende la importancia de que los obreros estén ligados a la lucha campesina y ofrece la sede del movimiento sindical para reunirse esta Coordinadora Nacional de Conflictos de Tierra con el apoyo entonces de los sindicalistas y de los movimientos organizados en los barrios. En ese momento también la teología de la liberación tiene una importancia muy importante. Los movimientos de los barrios están ligados a las comunidades de base y a un obispo, un señor Proaño, que lo recuerdan hasta hoy como un gran, digamos, promotor de la organización de los pobres. Y no solo de la organización de los pobres, sino de ligar a los estudiantes de las universidades con el trabajo, con los barrios, escuelas de formación de verano que hacía con los estudiantes. Dos mil estudiantes más o menos se reunían en las vacaciones en estos espacios que creaba este sacerdote para formarse. En ese periodo también se da un esfuerzo por unificar la izquierda, que estaba dividida, por supuesto que allá está el Partido Comunista Histórico, digamos, Partido Socialista, había otros partidos. Lo interesante es que desde el Partido Socialista se forma una corriente revolucionaria que entiende que hay que hacer una amplia convocatoria. Y le llaman el Frente Patriótico, espérate, ahora no recuerdo, a ver si lo quiero detenerme en este momento, pero bueno, creo que se llamaba Frente Patriótico en ese momento. Que tiene tal éxito que gana varios puestos en la Cámara de Diputados y logra la representación, o sea, tener el representante del Parlamento es de este grupo político. Sin embargo, dura poco este esfuerzo amplio de formación de un partido con características distintas a las características sectarias que tenían los partidos anteriores, porque la dirección tradicional retoma el control del partido y empieza el partido a declinar en la medida en que se estrecha nuevamente. Entonces, aquí viene algo muy importante y que motivó, de hecho, que yo al año siguiente fuese a Ecuador, que fue una cosa que impresionó mucho en ese momento a nivel mundial, que fue un levantamiento indígena en 1990, en que se toma en una iglesia, ¿no? Esa toma de la iglesia que dura diez días, conmueve al país y conmueve al mundo. Y fíjense ustedes, aquí yo creo que es importante reflexionar en los detalles. No sé si ustedes saben que Bolívar decía que por los detalles se ganan o se pierden los combates. Ellos discutieron, y ya en ese momento estaba este grupo, influido por la teología de la liberación, ¿no?, en contacto con los indígenas, y de hecho quien me da este testimonio es uno de ellos, quien me dice que discutieron dónde hacer la manifestación para que los medios de comunicación se viesen obligados a no bloquear la información, ¿no?, y a no deformar lo que estaban haciendo, y por otro lado, a que el aparato represivo del Estado, pues no destruyese la manifestación. Si se tomaban local, público, pensaron, era fácil que con el argumento, los servicios públicos, etc., el gobierno pudiese enviar al cuerpo represivo a sacarlos del lugar. Decidieron entonces tomarse una iglesia, y decidieron hacerlo de una forma muy táctica. Fueron a misa, bueno, pidieron una misa por alguien que había muerto, no sé qué, temprano en la mañana, asistieron ellos y otra gente a la misa, y luego de la misa, el grupo se quedó dentro de la iglesia, hasta habían preparado, por supuesto, abastecimientos para los niños en que estuvieran, tenían preparadas reservas para comer, y el padre lo convencieron de que cerraran las puertas. Era una iglesia antigua, una iglesia con unos vitrales muy bonitos, que era muy difícil, y con una puerta muy maciza, que era muy difícil, porque era una iglesia, y por las características de esa iglesia, que se decidiese el gobierno a echar encima del aparato represivo. Entonces, esto significó dar a conocer el movimiento indígena, como les digo, a nivel de Ecuador y a nivel mundial, porque esto por supuesto que fue reconocido. Esto terminó con, espérate un poquitito, si no me equivoco, un establecimiento de un diálogo con el gobierno, que se comprometió entonces a aceptar algunas demandas que se planteaban en ese momento. La toma de la iglesia fue acompañada por la gente de Quito, o sea, había mucha gente alrededor de la iglesia que iba a apoyar, etc. Y también en ese momento se produjeron algunas manifestaciones de apoyo en otros lugares del país, por ejemplo en Chimborazo, que es una zona especialmente indígena. Se levantaron los indígenas y lograron mantener la toma de carretera contra el ejército. El ejército finalmente no usó la represión para, ¿cómo se llama?, diluir el movimiento porque era un movimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí empieza, se establece un diálogo con el gobierno, hacen algunas concesiones y se establece lo que Blanquita Chancoso, una dirigente indígena, dice, empezamos por fin una alianza de iguales. Porque los indígenas sentían de que normalmente los partidos de izquierda veían a los indígenas como una, bueno, una fuerza de maniobra, pues hay que ganarlos para nuestra causa. No se sentían respetados como indígenas, como un sujeto popular tan importante como nosotros, ¿no? Entonces, la otra cosa que pasó es que los indígenas no solamente levantan la bandera de la tierra, que era su gran bandera, sino que empiezan a levantar las banderas nacionales de lucha contra la privatización del petróleo y otras industrias que el gobierno de turno quería implantar. Y es interesante que ustedes sepan que en Ecuador no se privatizó el petróleo, ni se privatizó la electricidad, ni las comunicaciones, gracias a esta lucha que se estableció en la década del 90. Es interesante esto porque yo estoy haciendo ahora, terminando un libro, ¿no?, donde estoy hablando de que una de las cosas que pueden hacer los gobiernos nuestros, progresistas o de izquierda, es renacionalizar. Cuando voy a poner la... ¿Qué se ha hecho en Ecuador? No me encuentro con temas, como en el caso de Bolivia, que se renacionaliza el gas y otras cosas, ¿no? Porque en Bolivia sí se implantó plenamente el neoliberalismo. En Ecuador, en los terrenos, en las industrias estratégicas, no se privatizó, gracias a la movilización popular. Entonces, el sector, entonces ya les decía, sectores no indígenas empiezan a acompañar este proceso, se empieza a dar una experiencia de unidad de la izquierda, se arma un frente patriótico, donde participa liderando el frente, la CONAE, que es la principal organización indígena de ese momento, esas luchas coinciden con el despertar de las luchas en relación con los 500 años de la conquista, donde hay un trabajo de concientización que viene de antes de los 90, de fines de los 80, y eso, entonces, influye. Durán Ballén, que era otro presidente, trata de privatizar, o sea, de destruir las comunidades indígenas, privatizando la tierra, y hay un nuevo levantamiento muy importante que hace que se ceda y no se privatice ni esas tierras comunales, ni el petróleo, ni la electricidad, ni las comunicaciones, como les decía. Entonces, ahí surge, había esta, yo les decía, que junto a esta organización indígena, existía una organización de los movimientos barriales que se llamó Coordinadora de Movimientos Sociales, en lucha contra el neoliberalismo, que coordinaba entonces a estos sectores urbanos, especialmente, muchos influidos por la teología de la liberación, y al cual, o sea, que se une, pues, con el movimiento campesino indígena, y ahí surge la idea de conformar un nuevo, y no dicen partido, yo digo instrumento político, un movimiento, no partido, porque en ese momento, los partidos estaban muy desprestigiados, no solo los partidos de derecha, sino también los partidos de izquierda, ¿no? Y entonces, nace el, le llamaron, le pusieron a este movimiento, Pacha Kutik, Pacha Kutik. Pacha, significaba, déjame ver exactamente, se me fue la, se me, por ahí ya voy a encontrar el, es la idea, era, vienen los nuevos tiempos, pero las dos palabras las tengo por ahí, en una anotación que aparecerá. La idea es, bueno, estamos en la era de los nuevos tiempos, y usan entonces también los símbolos indígenas, usan la huipala, que es una bandera tricolor, ustedes no sé si conocen, seguramente sí, que es tricolor porque significa la pluralidad de nacionalidades indígenas, y usan el caracol como el símbolo de la comunicación, porque el caracol servía para hacer ruidos, para comunicarse en el pasado. Entonces retoman esas tradiciones y esos símbolos, y son aceptados, y el Pacha Kutik no solo reúne a los sectores indígenas, especialmente a la CONAE, la mayor organización indígena, sino también a un grupo de sectores urbanos organizados en un movimiento por una nueva ciudad. Y de hecho cuando el Pacha Kutik se transforma en partido, aunque nunca fue partido, partido para inscribirse electoralmente, con ese nombre movimiento, nunca se puso partido, pero como siempre, hay que insertarse en la legislación existente, y para poder ser una alternativa electoral, tuvo que inscribirse, pero siempre ellos negaron el ser partido, ellos siempre plantearon, somos un movimiento, un movimiento entonces conformado por este sector indígena, y con lo que se llamó el movimiento por un nuevo país, que era el de los sectores urbanos, que llevaron como candidato a presidente a un periodista, que se había caracterizado por ser, bueno, interesante periodista, porque se había dado a conocer nacionalmente, en la era de la televisión, es muy importante que los liderazgos se den a conocer, es interesante, bueno, ahí podríamos decir cómo se dio a conocer Chávez a través de la insurrección esa que trató de hacer, el 92, cómo se dio a conocer Correa, bueno, si tú empezás a ver la historia de nuestros líderes, cómo se dio a conocer Evo, o Lula, no sé si ustedes saben que Lula, fue dado a conocer por la prensa de derecha, porque había contradicciones interburguesas, y Lula le servía para trabajar contra la dictadura, bueno, eso es todo un tema que ustedes pueden preguntar después. Entonces, en el 95, el presidente, en ese momento, plantea un plebiscito con 11 medidas para acentuar el avance del neoliberalismo, y en menos de 5 meses, y contra todas las expectativas que se decía que iba a ser, que la derecha era tan fuerte y que no había nada que hacer, se organizó una coordinadora por el no, que en 5 meses logró ganar el plebiscito con un 75% de rechazo, o sea, el 75% de la gente que participó en el plebiscito rechazó las medidas que proponía el gobierno. Eso fue un elemento muy importante también para coordinar a muchos sectores en torno a una propuesta muy concreta. Es allí, después de esa práctica de coordinación que surge esta idea del pachacútic que les decía anteriormente. Y hay algo que el pachacútic plantea y que viene por supuesto del sector indígena, que es la defensa del Estado plurinacional, que es algo que la izquierda no había manejado y que es muy importante, dicen los compañeros que yo entrevisté, para romper los esquemas rígidos de una izquierda que no entendía la realidad de Ecuador y en general que no entendía la realidad de América Latina en ese momento. 5% es allí, después de esa práctica de coordinación que surge esta idea del pachacútic que les decía anteriormente. Y hay algo que el pachacútic plantea y que viene por supuesto del sector indígena que es la defensa del Estado plurinacional, que es algo que la izquierda no había manejado y que es muy importante, dicen los compañeros que yo entrevisté, para romper los esquemas rígidos de una izquierda que no entendía la realidad de Ecuador y en general que no entendía la realidad de América Latina en ese momento. El movimiento indígena pasa en Ecuador a tener el papel hegemónico, es la vanguardia del proceso y es aceptada esa vanguardia por los sectores de la izquierda que se aglutinan en torno a este movimiento. Aquí ya tengo el significado. Pacha significa tiempo, espacio, universo y Kutik es retorno, pero no al pasado sino el retorno a los mejores tiempos. El Pachacuti se defiende como parte de la nueva izquierda. Yo recuerdo haber conocido en Brasil cuando estaba en un evento sobre el presupuesto participativo a un sacerdote que me cuenta cómo creció ese movimiento enormemente pero el gran déficit de cuadros que tenía. Había una gran simpatía, había una gran necesidad de organizarse pero faltaban los cuadros y de hecho entonces los sacerdotes de la teología de la liberación actuaron ayudando en ese proceso. Pero ya vamos a ver las consecuencias de esta falta de cuadros. entonces participa, se funda en el 95 a ver y participa muy pronto en las elecciones del 96 y logra con ese candidato que les decía yo que era ese periodista ¿no? logra obtener ocho diputados de los cuales cinco son indígenas y tres son de los movimientos sociales y constituían la tercera fuerza del país y eso era inesperado porque tan poquito tiempo constituirse la tercera fuerza sin recursos sin tradición organizativa etcétera fue una cosa muy extraordinaria sin embargo por mi gracia rápidamente tres dos dos o tres de los dirigentes indígenas que salieron electos diputados fueron cooptados por la derecha reflejando esa inquietud que tenía ese sacerdote que me decía en Brasil no hay cuadro la gente no está formada y la cooptación es algo terrible ustedes lo están viviendo en Chile ¿no? lo vivieron con el movimiento estudiantil bueno el tema de cómo la derecha cuando surge un movimiento de izquierda fuerte pues hace todo lo posible por cooptarlo y entre otras cosas adopta muchas veces su lenguaje y se apropia muchas veces de sus banderas ahora ¿qué pasaba con la derecha? ¿cómo estaba constituida la derecha en ese momento? existían cinco grupos oligárquicos tres estaban radicados en Guayaquil ustedes saben que es la ciudad industrial más importante del país la segunda porque Quito es la capital pero industrialmente es la primera y dos en Quito y todos ellos relacionados con grupos financieros con bancos y entre ellos estaba el el Partido Social Cristiano ¿no? la o sea la derecha del Partido Social Cristiano con Febrez Cordero la democracia cristiana la izquierda democrática el PRI el PRIAN y el partido estos partidos son de derecha los más importantes realmente eran la democracia cristiana y la izquierda democrática y el partido que surgió con este movimiento militar de Lucio Gutiérrez que era el se llama Partido Sociedad Patriótica y ustedes han oído que en las actuales elecciones o en las elecciones anteriores ha tenido apoyo indígena porque Gutiérrez ya vamos a ver lo que pasó con el gobierno de Gutiérrez cuando fue electo gobernante hizo un proceso de cooptación de las comunidades de los dirigentes indígenas increíble usando el aparato de seguridad la inteligencia ubicaba a los líderes e iban expresamente a los liderazgos comunitarios indígenas a tratar de cooptarlo bueno es interesante que estos grupos había muchas contradicciones interburguesas y que cada uno de las grandes manifestaciones de esos años que terminaron con el triunfo del movimiento popular indígena y que destituyeron presidente esos triunfos se lograron porque un sector de esta derecha apoyó ese movimiento o sea las contradicciones interburguesas llevaban a que un sector para liberarse del otro se apoyara en el movimiento indígena prometiera muchas cosas y luego lo traicionara eso fue lo que pasó con el gobierno de Maguat que en el 2000 plantea la dolarización y un paquete neoliberal se produce todo un movimiento se logra destituir a Maguat gracias al apoyo de un sector de la izquierda entonces el Pachacútic que tenía mucha yo estuve muy entusiasmada y de hecho en Venezuela hice un lo que llamo unas entrevistas colectivas un libro o sea el libro de Ecuador tiene toda una primera parte que era un libro destinado al Pachacútic como un nuevo instrumento político que surge de la movilización popular de los movimientos populares que tenían los inicios una la característica propia de el tipo de funcionamiento indígena que los representantes son elegidos por las bases y dan cuenta en las bases el Pachacútic cuando empezó tenía este tipo de características de sus representantes o delegados por desgracia eso terminó muchas veces por quedar en el papel y se produjo una división entre porque ahí había el gran problema era que la CONAI era la CONAI que era la organización indígena era el elemento más fuerte de ese Pachacútic pero el Pachacútic quería ser un instrumento político que no fuera el brazo político del movimiento social que tuviese una cierta autonomía y ahí entraron en contradicción la CONAI con el Pachacútic y especialmente con los sectores del Pachacútic que eran sectores urbanos y eso terminó en una división y por desgracia el Pachacútic hoy no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con aquel instrumento político que convocaba a todos los sectores populares que logró hacer una gran unidad y entender que los sectores medios urbanos eran importantes hasta llegar a apoyar a un candidato que era periodista entonces el Pachacútic se fue debilitando más se debilitó cuando se planteó elegir un candidato como un candidato indígena presidente de la república y por desgracia por divisiones internas del movimiento indígena terminaron por decir no para resolver la división nuestra interna tenemos que elegir a un candidato no indígena y fue cuando se apoyó a Lucio Gutiérrez que había sido un militar que había estado en una cosa que no les he dicho que fue la toma del congreso la gran insurrección del 2000 cuando el movimiento indígena se toma el congreso y destituye al presidente gracias también al apoyo de este sector militar destitución del presidente que se transforma en un triunvirato donde hay un indígena un militar y un miembro del tribunal supremo creo y termina por ese triunvirato darle llamar a elecciones y sale Lucio Gutiérrez presidente apoyado por los indígenas los indígenas tuvieron varios ministerios dentro de ese gobierno Lucio Gutiérrez aceptó el programa indígena y al poco tiempo apareció con Bush aceptando toda la política neoliberal los representantes indígenas en los ministerios se quedaron un tiempo en el gobierno a pesar de eso eso fue terrible terrible como desilusión para el movimiento terrible como una herida y una podríamos decir la blaquita chancoso dice fue como huracán que conmovió al movimiento y del cual todavía no hemos logrado salir es importante entender esto porque el movimiento indígena se sintió traicionado por un por un político que había manifestado adherir al programa que los indígenas querían llevar adelante entonces ya los indígenas o sea la dirección indígena porque no podemos hablar de los indígenas decidió que ya no que no podía haber un candidato que no fuera de ellos que lo único que lo único que podía darles confianza era tener un candidato propio en ese contexto es que surge la figura de Correa o sea el país estaba en crisis hacía 10 años la representación política en crisis nadie creía en los partidos políticos corrupción corridas bancarias crisis económica entonces en el gobierno interino que sucede a la bueno Lucio Gutiérrez finalmente termina por ser destituido por un movimiento pero fíjense ustedes no fue ni el movimiento obrero ni el movimiento indígena los que estuvieron a la vanguardia de la destitución de Lucio Gutiérrez porque estaban debilitados el movimiento obrero por las medidas neoliberales y el movimiento indígena por la traición que significaba Lucio y que quedó como desarmado el movimiento al estar en los ministerios en este gobierno y haberse demorado tanto en retirarse entonces ¿quién destituye a Lucio Gutiérrez? existía un enorme malestar con respecto a esta asunción de las medidas neoliberales se organiza un movimiento muy espontáneo en que estuvo al frente de ese momento la juventud y consistió por supuesto la simpatía de todos los sectores que estaban asqueados con la política con la tradición de Lucio etcétera que se llamó el nombre se lo puso Lucio Gutiérrez y ellos lo asumieron los forajidos que fue un movimiento que se organizó según me cuentan a mí bueno la gente salió a la calle trataron de acercar el congreso hubo por supuesto policías que se instalaron para defenderlo pero se usaron técnicas muy importantes ¿quién fue el organizador colectivo de ese movimiento? una radio una radio abierta a la discusión en que la gente llamaba y decía nos parece que hay que hacer esto nos parece que hay que hacer el otro la radio avisaba en qué punto se había que concentrar etcétera pero además usaron tácticas juveniles interesantes a través de lo que ustedes saben y ustedes han utilizado en Chile los celulares etcétera pues había parejas de novios digamos que se infiltraban por como pareja no iban en masa como pareja pasaban la barrera militar y se volvían a concentrar más cerca al congreso bueno el movimiento fue tan fuerte en Quito que logró destituir a Lucio Gutiérrez ese movimiento fue un movimiento ciudadano un movimiento no partidista un movimiento de sectores medios y juveniles y eso marca mucho lo que va a ser el instrumento político que se empieza a crear en torno a la figura de Correa entonces el el cae Lucio Gutiérrez y lo reemplaza el presidente de la asamblea nacional si no me equivoco y ese gobernante había tenido una cuando era diputado había tenido había pedido la asesoría económica de Correa que era un economista conocido profesor universitario y lo invita a participar como ministro de economía y finanzas y Correa siendo ministro este presidente temporal digamos platea medidas muy radicales en relación con el fondo monetario internacional de suspender las relaciones con el fondo monetario internacional por supuesto que eso el el ministerio duró poco cuatro meses porque lo destituyeron me tienen que disculpar porque yo a cierto tiempo me dan mitos de cita bueno interesante que en ese momento cuando Correa es ministro llama como asesor a Ricardo Patiño que hoy es el canciller de la república y que es una de las figuras políticas más interesantes bueno cuando lo destituyen a Correa ya era conocido a nivel nacional eso es lo que yo le decía se logró que esa figura absolutamente desconocida tres meses antes o cuatro meses antes con esa política de soberanía nacional se diese a conocer en un momento en que como ya les decía había un gran malestar por la política y los políticos y ahí la gente empezó a llamar a Correa para que fuera a los lugares a explicar por qué había renunciado y poco a poco en torno a esas reuniones surge la demanda porque había elecciones había que sustituir a Luzo Gutiérrez de que fuera él el candidato a presidente de la república imagínense ustedes no había movimiento no había financiamiento había solo una figura política ellos decidieron decirle a la gente que planteaba eso bueno mira ustedes plantean eso organícense y llámenos en un tiempito más y nosotros vamos a ver si ustedes se han organizado y logramos que esto se organice en otros lugares nos lanzamos y así fue como se originó el movimiento ciudadano que se llamó Alianza País posteriormente y le pusieron movimiento ciudadano justamente porque tenían muy en cuenta el rechazo a la política y a los políticos ay pero se me había olvidado una cosa que le había dicho a Francisco que era muy importante que les contara voy a retroceder en el año 98 creo que fue déjame ver se planteó por los indígenas una asamblea constituyente no me acuerdo si no me acuerdo del año pero la idea es la importante esa asamblea constituyente la plantearon los indígenas para defender su derecho a la tierra etcétera esa asamblea constituyente fue cooptada por la derecha la derecha ganó la constitución que salió de esa asamblea constituyente aceptaron ciertas reivindicaciones indígenas pero todo el paquete neoliberal se mantuvo eso es un elemento a considerar porque entre otras cosas si bien es cierto que se necesitan asambleas constituyentes para cambiar las reglas del juego institucional la izquierda necesita eso bueno es muy peligroso hacer una asamblea constituyente cuando no se cuenta con la correlación de fuerzas que permita ganarla ahora el tema es que tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados y que en eso yo siempre digo que Chávez fue muy audaz cuando las encuestas cuando la derecha pide el revocatorio de Chávez no sé si ustedes saben las encuestas daban a Chávez un 20% un 25% un 30% en ese momento se perdían las elecciones se perdía el revocatorio ¿qué hizo Chávez? aceptó aceptó ir a la constituyente y perdón ir al revocatorio pero empezó a trabajar por construir las fuerzas que le dieran la victoria entonces el gran dilema que hay que resolver políticamente con muchos elementos serios es en cada país cuando se plantea la constituyente ver tenemos la capacidad con nuestro trabajo que yo digo que tiene que ser casa por casa de crear la correlación de fuerzas para ganar para que ganen nuestras banderas porque ya sabemos que la derecha o sectores de centro derecha o de centro izquierda se aprovechan de las reivindicaciones populares para reafirmar pues un sistema que no es el que nosotros queremos construir ese era un paréntesis muy importante yo estaba en el asunto de cómo se crea el movimiento ciudadano que se va creando como comités en los barrios y responsabilidades que asumía la gente que en ese momento no era un partido y se iba conformando responsables de este movimiento y por supuesto que cuando tiene una votación importante en la primera vuelta ya se ve la perspectiva de la posibilidad de que ganen la segunda ahí ya algunos sectores empresariales empiezan a apoyar con helicóptero y con algunas cosas pero durante el primer tiempo me contaban los compañeros que los viajes de un lugar a otro del país los financiaban las comunidades que querían que Correa fuese presidente entonces fue una campaña todas esas cosas que les estoy contando todo eso está con detalles en el libro entonces Correa plantea toma las banderas indígenas o sea y no las toma por 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 demagogia está convencido que esas son las banderas nacionales que hay que levantar y al mismo tiempo entiende que las luchas indígenas que el pasado de luchas de ese pueblo es fundamental para el futuro y que la principal alianza que él tiene que hacer es por el movimiento indígena y por eso se plantea tener como vicepresidente a un indígena y propone a Macas que es un diputado muy conocido una figura de las más conocidas del movimiento indígena o intelectual indígena podríamos decir profesor universitario creo que de derecho yo lo conocí de hecho en el 91 cuando fui a un evento del movimiento indígena en pleno auge de ese movimiento y ¿qué ocurrió? que el movimiento o sea los dirigentes recuerden que no hay que confundir dirigente y movimiento cuando Correa le plantea esto le dicen a Correa muy buena la idea de la alianza parece excelente pero nosotros presidente y usted vicepresidente ustedes se imaginarán Correa una figura que en ese momento estaba en plena expansión en el país digamos simpatía popular etcétera y macas que tenía en ese momento la encuesta le daban un 2% el movimiento alianza país o movimiento país patria y soberana patria altiva y soberana creo que se llama país sin acento pues dijo ¿cómo es posible si nuestra figura es la figura más popular la que nos da las posibilidades de ganar y buscó mecanismos para ponerse de acuerdo y sugirió por ejemplo hacer una encuesta en que ambas partes eligesen al encuestador para que ambas partes tuviesen garantía respecto al 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 resultado no se pudo llegar a acuerdo macas fue con candidatura propia sacó mínimo porcentaje y bueno en la segunda vuelta sí el Pachacutic apoyó a Correa pero dicen algunos que Correa que tiene una personalidad dice que tiene un ego muy grande ¿no? como que se le habría quedado el hueso atragantado la garganta y entonces la agresividad de sus discursos con respecto a algunos dirigentes indígenas se explicaría de alguna manera por esta gran frustración y esta gran herida que sufrió al ser rechazada y es una lástima porque creo que esa es una de las grandes debilidades del proceso ecuatoriano que yo espero que en este nuevo mandato del presidente Correa se logre superar sobre el gobierno ¿cuánto tiempo llevo ya Francisco por favor? Francisco no oigo nada a lo mejor Francisco está afuera pero lleva lleva como 40 minutos por ahí 40 minutos pero estamos bien así que sigan bueno bien con 5 minutos para hablarles todo lo que ha hecho Correa solamente decirles que primero digamos ellos decidieron hacer asamblea constituyente como les decía lograron ganar la asamblea constituyente mientras estaban en el proceso de asamblea constituyente decidieron que no podía existir el parlamento paralelamente y lo mataron de vacaciones una medida muy táctica en el sentido de que no podían suprimir el parlamento porque eso era antilegal pero mandaron de vacaciones sí entonces de hecho el parlamento no funcionó fue no solo la asamblea constituyente fue una asamblea con mucha consulta se situó en Montecristi una ciudad histórica y gente de todo el país iba a plantear sus demandas ahí la gran figura de esa asamblea fue Alberto Acosta el presidente de la asamblea constituyente hasta un momento en que Alberto quiso ampliar el plazo porque había demasiada participación democrática que necesitaba más tiempo pero la dirección política de Alianza País dijo no podemos ampliar porque se nos estaba acusando de que queremos quedarnos con todo el poder ya habían ampliado un plazo se había dicho que iban a ser tantos meses y entonces decidió pues ponerle fin y hacer un documento aunque no fuese el documento perfecto esto no fue aceptado por Alberto Acosta quien renunció al movimiento Alianza País y a la asamblea y con el tiempo poco a poco ese que fue una figura clave que es uno de los intelectuales más brillantes ecuatorianos hoy día está en la oposición y nada menos que levantando candidatura contra Correa con un apoyo muy pequeño de la población realmente pequeñísimo bueno levantando candidatura que ya se demostró que fue un rotundo fracaso y que todo lo que se decía del apoyo del movimiento indígena y del apoyo de la izquierda y de bueno por lo menos electoralmente fue mínimo mínimo entonces entre entre las medidas que el presidente Correa ha hecho primero el gobierno de Correa Correa tiene una cosa que no tiene en general los gobiernos de izquierda el restante que es eficiencia transparencia rendición de cuentas perdón transparencia tienen algunos es decir rendición de cuentas constantes de lo que hace promesas tienen que cumplirse tiene absoluta conciencia que tú no puedes estar prometiendo y luego que no se cumpla la idea de ha hecho un gran esfuerzo un gran esfuerzo por educar al pueblo él dice la futura sociedad que queremos construir requiere ciudadanos que sean educados por lo tanto hay toda una labor en el plano educativo masiva de formación de gente de envío de becarios al extranjero todo gratuito él sostiene que es fundamental crear ese sujeto de la nueva sociedad que él dice que el extractivismo que es una de las cosas que se le critica la extracción de minerales etcétera tiene que tiene que ser superada con la sociedad del conocimiento pero claro eso no se puede superar de un día para otro se requiere extraer para invertir en todos estos esfuerzos educativos sociales etcétera etcétera extraer cuidando la la naturaleza al máximo y él insiste mucho que uno de los grandes problemas ecológicos es la pobreza la pobreza en que el pobre tala los árboles bueno todo lo que se produce con la basura etcétera etcétera contaminación de agua pequeña minería pequeña minería etcétera son todas cosas que tienen que ver con la pobreza entonces él dice a veces explotando una mina con mucho cuidado dañamos pero un poquito y resolvemos problemas de colegio mucho más vastos con ese dinero hay toda una polémica sobre este tema pero yo creo que es interesante conocer los argumentos de Correa ahora ¿cómo gobierna Correa? él hace gabinetes cada tres semanas en algún lugar del país que no sea las grandes ciudades pueblo traslada su gabinete allá hace una reunión de gabinete un día al día siguiente hace una reunión con los alcaldes con todos los alcaldes de la región sean de la oposición o no cosa que no se ha hecho en Venezuela por ejemplo donde realmente el presidente Chávez durante mucho tiempo trabajó solo con alcaldes y gobernadores partidarios de él muchas veces los alcaldes que reciben un trato igualitario no se le da más a los amigos de Correa sino que a los proyectos que presentan los alcaldes yo estuve en una reunión de ese gabinete itinerante y la reunión con los alcaldes y como alcaldes de la oposición le agradecían a Correa por las obras bueno pero además de esa reunión con los ministros allí hay el día viernes que la reunión de gabinete también yo estuve dentro de la reunión de gabinete y vi la dinámica que se produce entre Correa y sus ministros muy jóvenes gabinete promedio de treinta y tantos años muy jóvenes los ministros todo el día trabajando en la noche una actividad cultural en la parte en el lugar en Poliedro en Poliedro no se dice ¿cómo se llama? bueno el estadio del pueblo donde va todo el mundo y ahí él presenta a sus ministros la gente aplaude o chifla porque también a veces algunos ministros tienen a mí no me tocó eso pero me han contado y luego hay una actividad cultural ustedes no sé si saben que varios de los ministros tocan guitarra y Correa canta entonces se une el grupo cultural del pueblo con ellos y también bailan y se quedan compartiendo con el pueblo al día siguiente vienen la reunión con los alcaldes y luego a las diez de la mañana él empieza su enlace semanal que es un programa de rendición de cuenta por radio y televisión mientras los ministros se reúnen con el pueblo o sea hay varias coordinaciones ministeriales como siete en una escuela cada ministro cada grupo de ministros en una sala y la gente del pueblo que quiera que tenga alguna demanda alguna crítica que se yo se inscribe y asiste yo también asistí a esas reuniones y vi la dinámica pero lo interesante es que no se trata de una especie de acto de oigo no se trata de oír y anotar y pasar a un sistema computarizado las promesas o las los compromisos que adquieren los ministros y Correa tiene un sistema computarizado de todo lo que tiene que hacer cada ministerio y tiene puntos rojos amarillos verde ustedes los que han estudiado planificación o algo así deben de saber más de eso y entonces tiene un control de lo que pasa en su gobierno pero además de ese control que tiene él él llama al pueblo a controlar y cada obra que se hace él dice mira este puente está en internet ustedes lo del pueblo que va a beneficiarse chequeen si se están cumpliendo los plazos etcétera avísennos si no se cumplen entonces él promueve ese tipo de control popular de la gestión el gran déficit para mí para terminar ustedes me preguntan porque hay mucho que hablar del gobierno de Correa es que Correa si bien consulta al pueblo si bien oye si bien se acerca con los gabinetes etcétera no ha impulsado como Chávez impulsó la participación popular en los pequeños espacios tal vez es por un proceso dicen que la cultura participativa del pueblo castellano no era muy alta pero bueno yo que viví la experiencia de Venezuela considero que hay muchas muchísimas cosas que se pueden hacer desde el gobierno para promover la participación popular en los pequeños espacios sea territorial sea universitario ahora me alegró mucho ver que en Ecuador justamente una de las universidades está en todo un proceso de discusión de todo el sector estudiantil con profesorado y sector administrativo para determinar el reglamento de la universidad bueno es un paso muy importante y yo estoy convencida que en este nuevo periodo de Correa la idea de la participación popular en la planificación participativa y todo eso puede ir avanzando otra cosa central en el gobierno de Correa es la descentralización él tiene absolutamente claro de que hay que descentralizar que el estado central solo tiene que tener las grandes temas pues las grandes políticas y por lo tanto descentraliza recursos responsabilidades etcétera por lo tanto están creando las condiciones para ir construyendo realmente una sociedad alternativa ahora cada vez más el discurso de Correa es más crítico al capitalismo y aquí una advertencia para terminar cuidado con aquellas informaciones que se dan en estos países como Venezuela Ecuador y Bolivia de que ha aumentado las ganancias capitalistas o que se ha expandido el capitalismo porque yo les puedo decir es cierto pero pero y eso es importante porque que ha habido más expansión porque estos gobernantes han tenido como primer objetivo reducir el problema a la pobreza o sea y eso significa crear mejores condiciones de vida para la población no solo en servicios públicos sino en que la gente pueda adquirir más productos y los productos ¿quién los produce? no se puede de un día para otro el Estado no puede de un día para otro crear un sistema productivo que responda a las nuevas necesidades que se dan cuando la persona tiene más capacidad pues adquisitiva lógicamente crecen aquellas industrias que responden a esas necesidades nuevas que surgen en el pueblo por lo tanto y ahí termino en mi libro la izquierda la izquierda la izquierda no América Latina y el socialismo del siglo XXI que se llama inventando para no errar y ahí planteo una serie de criterios de cómo medir el avance de nuestros gobiernos que están muy limitados y ahí podemos hablar todas las limitaciones culturales políticas económicas internacionales y es muy importante ver digamos si se ha avanzado cómo se ha avanzado en cada una de las etapas y no tomarse cuestiones puntuales o sea sin el contexto para entender determinada situación bueno yo lo dejo ahí porque podría seguir como le digo la parte más larga del libro es la sobre el gobierno de Correa que es dos veces más larga que la de los antecedentes pero estamos aquí dando unas pinceladas ahora espero que con las preguntas de ustedes puedan ampliar entonces hola atención y abiertas las preguntas muchas gracias Marta Aplausos